Bienvenidos al programa de diseño de sistemas de riego eRICAT, tu solución integral de diseño. eRICAT es una plataforma integrada de software que te permitirá diseñar el sistema de riego, analizar complejos cálculos hidráulicos y compilar informes de costes y diseño sin esfuerzo, todo desde una sola plataforma. Este enfoque integrado reduce el riesgo de error y simplifica el proceso de trabajo. eRICAT puede utilizarse para diseñar cualquier tipo de riego a presión, incluido riego por goteo o aspersión, riego de parques y jardines, así como sistemas de protección antielada. También puede usarse para analizar y diseñar ampliaciones en sistemas ya existentes, haciendo que sea muy fácil actualizar el diseño y con la ventaja añadida de tener toda la información en un único sitio para futuros cambios. Además, incluye un conjunto completo de herramientas CAD para añadir fácilmente tuberías y todo tipo de componentes, además de herramientas gráficas para la configuración de líneas terciarias y principales. eRICAT es capaz de dimensionar automáticamente el tamaño de las tuberías, basándose en la presión requerida por los emisores o las válvulas o en la velocidad máxima admitida por la tubería, por lo que elimina el tedioso trabajo de tener que calcular manualmente el tamaño de cada tubería. Nuestros avanzados algoritmos hidráulicos tienen en cuenta las variaciones de la altimetría y pueden utilizarse para sistemas complejos o sistemas en bucle. En eRICAT podrás configurar todo el sistema y definir, por ejemplo, qué válvulas quieres que funcionen. El programa calculará los requerimientos necesarios para ello. El programa incluye una base de datos editable por el usuario con tuberías, componentes y accesorios de los mejores fabricantes de la industria, a partir de la cual se pueden seleccionar automáticamente los accesorios y generar la lista de materiales. Las funciones de ploteo permiten imprimir diseños de forma muy rápida y flexible, crear etiquetas personalizables de forma automática y generar las leyendas del plan. Además de informes con tablas detalladas, eRICAT también genera gráficas con los resultados hidráulicos para poder incluirlos en el diseño. Esto permite recopilar toda la información en un solo lugar para justificar las decisiones ante tu cliente. Además, podrás importar datos e imágenes desde Google y revisar tus diseños en Google Earth. De esta forma, es posible anticipar cualquier posible problema, debido a las particularidades geográficas del terreno. El programa también permite la importación y exportación de archivos de AutoCAD, GIS, texto, información altimétrica e imágenes para facilitar el intercambio de información entre distintas plataformas. eRICAT está disponible como un paquete único o como una extensión totalmente integrada en AutoCAD o BricsCAD. Contáctanos hoy para conocer de forma gratuita todo lo que eRICAT puede hacer para mejorar el proceso de diseño de tu sistema de riego. eRICAT. Diseños en los que puede confiar.